Salieron de Sinaloa En la calle Buenos Aires Y después para pasarlo Por el hoyo del alambre Omar le dice a Alejandro Hoy me toca a mí pasarla Tú te rifaste dos veces En la semana pasada Ahora vete a descansar Mientras yo paso la carga Alejandro no sabía Que su mujer lo engañaba Y cuando llegó a su casa Le dio siete puñaladas Y luego salió apurada Porque ella Omar la esperaba Omar fue a sacar permiso Los gringos se lo negaron No importa dijo a su amante Me arriesgaré de mojado Al cabo tú traes papeles Dirás que estamos casados Llegando casi a Tucson Los paró el Hawái patrón Y se apresuró a decirle Yo no conozco al señor Y no sé si trae papeles Porque le dio un aventón Omar sacó su pistola Y tres tiros disparó Uno fue pa'l policía Y para su amante dos Y búsquelo en agua prieta Logales o en Obregón Logales o en Obregón Y por favor Subtítulos por el Jai